Tenemos aquí lo que es la producción de las máquinas de tejido en los tejidos que empiezan desde aquí, los pasan aquí y vamos a parar a lo que es esta gran máquina, y esta gran máquina nos vamos a lo que es el rebobinado allí. Aquí, veréis cómo termina la producción, esta bobina que se encuentra en esta posición, que es con el ancho de 3 metros verde. Aquí viene rebobinado la bobina, donde encontramos dónde se está produciendo la bobina, a partir de aquí, luego una vez que está terminada, con el ancho grande y el diámetro grande, viene terminada en esta posición de aquí. Esta bobina, una vez que está en el ancho, viene colocada aquí para hacer el rebobinado. En esta parte de aquí, esta parte de aquí, viene hecha la bobina, que una vez terminada, nos lleva ya al producto terminado para ponerse despedida a los clientes. Aquí pueden ver lo que es la bobina de la bobina.